Estrellita, ¿dónde estás? Eso no funciona. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy María. Y hoy les tengo una gran sorpresa. Miren, estoy muy preocupada porque es que no puedo cuidar de este pequeñito yo sola. Así que voy a llamar a Julia. Hola, Julia, ¿cómo estás? Quiero que vengas a jugar a mi casa porque te tengo una gran sorpresa. ¿Sorpresa? Ok, voy para allá. Hola, María. ¡Wow! Tienes un chilloncito. Sí, me lo acaban de dar esta mañana y no sé cómo cuidarlo. Un chilloncito es como Katy, pero más pequeño. Tienes que darle de comer o si no llora. ¿Llora? Ven, bebés. Te voy a enseñar cómo cuidarlo. Bueno, lo primero que tienes que hacer es darle de comer. Ay, no llores, pequeña. Cálmate, guapa. Es que para que ya no lloren necesitas darle de comer y arrullarlos. ¿Tiene una forma para arrullarlos y para taparlos? Sí. Primero tienes que dejarlo así. Entonces le pones por acá la cobija, por acá, y entonces lo agarras a esta parte y luego ya lo tapas. Lo doblamos a la mitad. Ay, no, lloras mucho. Aquí está el mío. Tienes que cuidarlo, tienes que taparlo y apapachar. Ya se durmieron. Vamos a acostarlos. Tú salgo. Primero a este. Estrellita. ¿Dónde estás? Esa no funciona. Oye, otra vez se están llorando. Saquemos los pordidos. ¿Te ayudo a que ya no llore? Ya, ya se va a calmar en un ratito. Ya le di un poco de agüita. Bueno, ya se quedaron dormidas. Se me ocurrió una gran idea. ¿Qué te parece si hacemos una guardería? Porque ya somos más expertas. Sali, vamos. Pero primero tenemos que abrir estos. Claro, vamos a empezar. Este es mi chilloncito. Es un monito. Me hace ese tigrecito. Este es un biberoncito de mi bebecito. Aquí hay algo, pero no quiere salir. Miren, un chupete de oro. ¿Cuál te gustó más, Julia? Es que los dos son bonitos porque cada uno tiene su personalidad. Es que miren cómo llora. Aquí te voy a poner tu chupete, boli. Gracias, yo sé. Vamos, vente. Bueno, vamos por los grandes. Claro. Hola, pequeñitos. Bienvenidos a la guardería. La guardería arcoíris. Hoy vamos a enseñarles muchas cosas. ¿Pero cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Son cuatro o dos? Cuatro. ¡Eguca cha cha! Espero que les haya gustado este video. No olviden cuidar muy bien a sus chilloncitos. Con mucho amor y cariño. Denle like. No denle like. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. De la mejor juguetería de Liverpool. ¡Bye!